¡Muy bien, mira, ven! ¡Es un partido cruel! ¡Tienes que pelar por una serena! ¡Concrito por los rossos! ¡La copa de la ciudad! ¡Va a subir! ¡No te cuento! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡O, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!